... Se acaba de dar la salida a la primera semifinal de los hombres de los 500 metros y vamos a recordar rápidamente quienes están en competición. En la calle 1, Yasomiaga y Sebastián Marta de Australia. En la calle 2, Antonio Testa y Alberto Bonini de Italia. En la calle 3, Ferdinandista y Ferdinandusio de la República Checa. En la calle 4, Cristian Gilei de Mazetulense de Alemania. En la calle 5, Peter Pales y Jan Kubica de Eslovaquia. En la calle 6, Lauren Barbey y Jan Lelux de Francia. En la calle 7, Dimitri Juragoski y Máximi Boalar de Canadá. En la calle 8, Antonio Romero y Cristian Deysa de México. Y en la calle 9, Rogerio Souza y Andrés Borges de Brasil. En la calle 2, Cristian Deysa de México. En la calle 1, Cristian Deysa y Sebastián Marta de Australia. En la calle 1, Cristian Deysa y Sebastián Marta. En la calle 2, Italia. Antonio Testa y Alberto Bonini. En la calle 3, la República Checa, Pepe Puzza y Pepe Necusi. En la calle 4, Germania. Cristian Deysa y Sebastián Marta de Australia. ¡Oh! 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 En Lenghuan, Croacia, mi profesor Jubek y Graz en Punta. En Lentil, China, Dinghuan, Dmitrius, Andrés y Andrés Copenco.